Yo lo que quiero destacar principalmente es el carácter histórico. Estamos ante los protagonistas, prácticamente, en gran parte de la historia de la poesía experimental española y en Extremadura. He traído un ejemplo de la Academia de Extremadura del año 29, un artículo que se titula Poesía experimental en Extremadura. Empieza con unos versos de Antonio Gómez y dice el artículo. En Madrid, en poco tiempo, era la muerte de Julio Campano. Durante el mes de mayo del 1968 surte el grupo N.O. Sus integrantes se declaraban partidarios de trabajar en el terreno creativo en un plano auténticamente experimental. Hasta que tales experiencias pueden ser cultivos a los artistas. Ligado activamente a este grupo aparece el nombre del poeta José Antonio Castro. Es en el seno de N.O. y con este creador, con quien comienza a bien entender la poesía experimental excelente. El profesor Jesús Carlos de la Ibercia, en su memoria de literatura, en una publicidad común, en la presentación de plásticos literarias, en la última imaginación, en la quinta de este año, atribuye también a José Antonio este cito, esa parte de la palabra de Antonio Gómez, porque cita a su vez a alguien que sale de esta facultad y sale de este momento hoy de arte. En 1968 aparece ya su nombre en una antología dedicada a la poesía completa en la revista Artes Hispánicas, número 3 y 4, editada por la Universidad de Indiana y dirigida por el poeta y el profesor Willis Barsford. La antología que continuó a ver el E.O. Son fue publicada con el título de poesía completa, el poema feo que aparece en la página de 1998, fue filtrado a la poesía de la poesía completa. En fin, uno de los protagonistas de la poesía experimental en esta madura, Antonio Gómez, escribe en el año 99 este recaso, por lo que es la actividad de lo experimental en lo poético en esta madura, mencionando, evidentemente, a José Antonio Cáceres, y va a hacer en una página en donde reproduce la fotografía de José Antonio Cáceres, bastante antiguo allá, pero a unos años, hecha por Fernando Gómez. Esa sería la presentación que me gustaría para destacar la importancia que la constitución de esta mesa tiene y la importancia que su experiencia como protagonista de esa realidad artística tiene. Emilia Oliva no solamente es profesora, sino que es también poeta. A, tiene una parte de poesía discursiva, así como Antonio Gómez y Antonio Cáceres, pero también tiene una parte de poesía experimental. He traído igualmente un catálogo, la segunda exposición que se hizo de poesía experimental, se hizo en Mérida, y el catálogo contiene una amplia nómina de artistas exceleños en donde se mezclan, y eso se me gustaría que fuese quizá uno de los primeros puntos de reflexión, en torno a la poética de los experimentos, se mezclan artistas plásticos y poesías. Aquí está Luis Costillo, aquí está Antonio Gómez, aquí está una serie de escritores, pero también pintores. Entonces ese intercambio creo que ha sido también una característica de lo que viene a ser el recorrido de toda la oficina experimental en Extremadura. Yo sé que Antonio Gómez no lo va a decir, pero Antonio en el ámbito de los extremeños sería el catalizador de todo, él cuando llega aquí a finales de los 70 a Mérida, se instala y viene nacido en Cuenca, no que venga del norte de África en ese momento, comienza a desarrollar una actividad dianitadora y pedagógica en torno a lo experimental, participa en las primeras exposiciones que se hacen en Extremadura, y ya empieza, como él cuenta aquí, a coincidir con José Antonio Cáceres en algunas exposiciones, fuera de Extremadura, pero luego desaparece toda esa obra aquí, y se han convertido en, ojo, el guía de una serie de autores que se han internado durante el acuerdo de la oficina experimental, yo creo que, por culpa, casi exclusivamente, de Antonio Gómez. Me gustaría contaros vuestra experiencia y, bueno, los que habéis participado todos estos años desde Extremadura y aquellos que ha conocido lo que se ha hecho aquí y habéis estado atentos desde fuera. Mi acercamiento a la poesía experimental pasa por Madrid, yo encuentro a una poeta experimental de Madrid llamada Pedro Ferreira, cuando yo invito a introducir la poesía experimental en la Escuela Irión de Cáceres y invitar a gente a que explique lo que es eso, sobre todo la poesía visual y la educación, me remite a que aquí en Extremadura tengo una cantera enorme que yo desconocía, que era Antonio Gómez, Juan Rosco, y que en esa red podía encontrar gente que pudiera hacer esos encuentros que se hacían sin dinero y sin ciudadano. Y ahí es donde yo conecto con Antonio Gómez, y entonces descubro que soy el maestro de la poesía experimental en Extremadura e empiezo a descubrir todo lo que ha hecho y es Antonio Gómez que me pone en la pista de que hay un poeta que vive en Hermadas, que estuvo en todo el meollo de la experimentación y que habría que desemplegar y dar con ser. Y por azar del destino, acabó el término del destino definitivo en Saza de Bermadilla, lo que me permite una proximidad a José Antonio, pero lo fui dejando hasta que me enteré, bueno, me enteré que estaba para ver mi enfermo, y pensé que se había perdido, que no me iba a hacer cargo de eso hasta que me lo conté un día en el bar, y él lo abrió, salí con mi lado, porque pensaba que estaba más fallado para acá, y verlo caminar con una sombra roja de la idea me pareció casi una aparición. Y es en ese momento donde me plantea la obra que tiene y que le pesa, y bueno, pues a partir de ahí empecé a trabajar con él. Si yo voy a saber dónde me meto, no voy a ver. Pensé que eran cuatro libros y medio, pero hay que titular y difundir, pero no, hay una obra inmensa. Y bueno, respecto a la cuestión de la poesía experimental, quiero hacer notar que lo interesante desde mi punto de vista es que la forma de hacer la poesía experimental de José Antonio Cáceres, tanto la visual, la fonética, como la es distinta, la letrista, la concreta, etc., José Antonio Cáceres utiliza los signos cuando los rompe y la forma de estructurarlos en el espacio, lo hace de manera simbólica, con un, con una, que da lugar a muchas capas de interpretación, muy en la línea de ese acercamiento de la poesía mística de penetrar arcanos del universo y del funcionamiento que se nos escapa. Esa es la parte original que por desconocida no ha abierto escuelas en Extremadura y que eso es lo triste desde mi punto de vista, que no se haya producido porque no ha habido difusión y que a partir de ahora muchos investigadores habrá en un futuro que se hable de esta, de entre vosotros y que deberíais tener en cuenta que hay mucho trabajo para hacer, para conocer bien la obra de José Antonio y que os invito a que acordéis, que tiene una parte de prosa que yo ni me he metido con ella y que está esperando que alguien salga. Así que os invito a todos a que aprovechéis, que conocéis el autor, que sabéis que vive en el Vaz, que ahora mismo hay una exposición de una obra corriente a eterna que fue la única obra de José Experimental que se conoció en el extranjero, que se publicó en Italia, la única de los poetas que estaban en ese momento trabajando en España, que eran muchos. Luego, tiene un peso específico, por ese solo motivo, la podéis ver expuesta en Pared, en el Vaz hasta el 8 de diciembre y a ella os invito a que veráis porque vais a encontrar una obra que es muy original y muy extraña en cuanto a lo que hay en el entorno de la prosía experimental, la prosía visual que se está haciendo en este momento. Y ahora ya le dejo la vía a Antonio Gómez que es el que conoce realmente todo lo que se está haciendo en la prosía experimental. La primera vez que mi nombre aparece junto a José Antonio Cáceres es en el año 1973 en un artículo de la revista Borg La prosía española que publicó a Arturo Botídera. Posteriormente, en una exposición que se analiza en Cuenca en la cual pues Fernando Adornilán participa aportando en esa serie de casi todos los creadores del grupo no están presentes y otros que no son más. Es cuando ya que conozco su obra a él conocía las referencias pero no conocía su obra. Es allí donde conozco con el texto por primera vez un libro. Yo llegué a Extremadura en el año 78 y no conocía a Extremadura no la había sin visitar o no de nada nunca no conocía a nadie pero tenía tres referentes uno de ellos era el menor consejo otro era Fostel y otro era José Antonio Cáceres. Era el menor consejo también un poco por localizarle y contactar con él a Fostel también tenía la oportunidad de contactar antes incluso que se realizara en el museo y con Fostel yo era incapaz de dar con él nadie sabía nada nadie le conocía y estuve varios años intentando rastrear intentando buscarle hasta ya lo había dejado por imposible y surgió el dato de no ver de una hermana de él y a través de él de su hermana fui capaz de localizarle y enzaza de la mediria entonces y bueno ahí surgió un primer encuentro y a partir de ahí pues leíste en su casa y leíste 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 todas las respetas que tenía y leíste completamente a que me surgió pues una situación injusta y en en este momento en la Extremadura apenas había había no se consideraba la posibilidad de este experimentar perdón yo llego en el 1878 y salvo a él no conocía a nadie que trabajara este tipo de la investigación artística a mí me costó mucho trabajo el íntegrado dentro del circuito de creadores por otra parte lo que sigo también pues es discursiva y fue por ahí donde llegué a la asociación de escritores donde contacté con mis primeros compañeros mis amigos y entre ellos empecé a mostrar mi obra y comprendía totalmente los poetas de la época de esa época pues no entendían para ellos era una una forma pero los pintores mucho menos era una para ellos una tomadura de febrero los comienzos fueron duros en medra creamos un pequeño grupo poco a poco yo fui prestando pues todo toda la documentación que tenía todos los libros que tenía y entraron los primeros que entraron a desarrollar este tema fueron poetas todos discursivos el círculo se fue abriendo y también entraron por temas cercanos por libros de artista y por revistas ensambladas empezaron a entrar también que a los que venían de la pintura empezaron también a hacer el museo se abrió el museo también fue un centro obligatorio para todos los que estaban empezando a trabajar en este tema y bueno pues era una de las primeras visitas lo que yo era visitar el museo de la ciudad empezó también muy prioritario a tenerlo en cuenta la de la administración hubo profesores jóvenes que empezaron a hablar de esto en audio en sus clases y crearon una especie de demanda muy irregular sobre todo era en Mérida porque la mayoría de la gente que trabajábamos estábamos en Mérida fueron demandas de foco más potentes pero poco poco se fue abriendo a Cáceres y Badajoz hasta que las instituciones de alguna manera lo atendieron en Badajoz se crió el premio de poesía experimental que es el premio que más son no sé son 16 años lo que llega funcionando y bueno pues muchos de los poetas que actualmente se suenan a nivel nacional han pasado por el premio de la ciudad de Badajoz la editora nacional pero la editora nacional creó una colección la diputación también creó otra colección Pinta en espaldas se jugaba con la ambigüedad del maestro era obligatorio en todos todo atendía a los creadores extremeños la colección Pinta en espaldas era una colección limitada se empezaba a enumerar con el ar de espaldas dos de espaldas tres de espaldas y acababa con el rey de espaldas que se dedicó a Agostra lo que no cuenta Antonio dice que creó la edición todos son ocasiones de él la colección Pinta en espaldas la colección de las ventanas el premio de la poesía de experimentar todo eso lo ponen a Antonio Gómez convence a quien quiera poner el video además se ha dicho que el premio de la poesía de experimentar es el premio que se paga más por un poema en el mundo bueno en estos momentos el premio peligra con problemas de la poesía bueno yo pues hablaré de mí mismo porque no tengo más remedio pero no me gusta ser una persona que siempre ha estado lejos de todo pero quizás también por los motivos de la idiografía como eres no nací en Zarzaguerrana a norte de Extremadura de Cáceres de Cáceres y actualmente era de ahí era mi padre pero actualmente vivo en el barco de donde era mi madre porque claro pues a que es conmigo en fin salta en talla en la llanura rodeada de cinares y un favor por tanto eso en el verano ahí pasé diez años cuando me me pregunte en el 52 fue en el momento que precisamente te dieron la oportunidad de pregunte a esa edad con la intención de dedicarme a recoger toda mi poesía por corregirla y ponerla apunto por cosa que no había hecho nunca porque también me he dedicado a apuntar hace los 15 años que estaba en el seminario de presencia porque mi madre era una religiosa y prácticamente me fue caminando desde pequeño en esa vida entonces a los 15 años más o menos empecé a escribir y a pintar sin saber lo que hacía solamente porque me quitaba y eso es lo que he hecho durante toda mi vida solamente tanto que nunca había dado a conocer nada ni de mi escritura ni de mi escritura porque porque no era un caso era demasiado para no dar la cruz fue Jorge Urrutia en Cáceres donde hizo en la universidad la primera exposición de mis obras y yo entonces que siempre he sido bastante pobre porque me he vivido de lo mínimo la enseñanza solamente me fui al extranjero porque me lo propuso Damaso Lonson que era un profesor de la etnología y estuve dos años en Irlanda y la primera la primera que me dio en función era Londres y pasé allí el primer año el primer año del movimiento de 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 los católicos de los irlandeses o de los ingleses que vivían allí me encontré en una universidad que estaba la la del departamento de español el profesor del departamento español que dice que era católica era la única irlandesa de toda la universidad todo lo demás eran ingleses y estantes y claro en realidad eso he tenido que pagar después porque porque yo siempre aburría a los irlandeses o católicos aunque yo en esa época era ateo totalmente pero era me daba cuenta de que ellos eran los irlandeses los dueños digamos de su propietario de río y los ingleses estaban allí porque porque habían publicado irlandes estaban llenando un sofresor de hecho había por las calles en la ciudad de Londres era llena de soldados con la cara pintada y acostarse en la esquina con la realidad sobre todo por las noches en los bueno perdón si hablo en dificultad porque me cuesta mucho tener el síctus y me cortó muchísimo hablas incluso escribir estuve año y medio dentro del síctus escribiendo con unas cartillas infantiles la A la E la O la U año y medio estuve hasta que aprendí de nuevo escribir bueno decía que yo en la O sea empecé a escribir y a pintar a la vez en un seminario de adolescencia donde mi madre que era muy católica pero me caminó y empecé a escribir y a pintar a la vez pintar digo pintar dibujar hacer a corea después y ya muy tarde con el óleo que incluso pintaba en los cuadros los más chavos porque no podía no tenía tiempo hacer tanta cosa eso me gustaba a la pintura a la escritura y me gustaba leer muchísimo y eso es lo que quería en Cáceres cuando vine de Italia en Italia tuve seis años como lector de español no quería yo meterme como profesor porque no quería dedicar todo mi tiempo porque quiere la verdad que la enseñanza requiere muchísimo tiempo siempre fui lector en Italia y cuando vine de España no sabía qué hacer mis amigos habían desaparecido no tenía elecciones había cambiado el régimen Franco había muerto y tenía una hermana en Bartolona y me dijo ¿por qué no te quedas aquí en la escuela? aquí hay muchos sitios en la escuela y yo digo bueno primero de la escuela no he estado preparado en la escuela estuve dos años del primer año con los chicos y chicos de no recuerdo del sexto o sexto o sexto no es como porque ya he aprendido la mujer en la escuela y allí estuve al día en una doctora y pasé a otra escuela en San José del Sol en Bartolomé y pasé al parvos el parvos fue el caos no estaba preparado para eso por tanto hice unos cursos perdonad que me vaya de un sitio a otro porque no mi mente es muy caótica después de la escuela de 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 allí me encontré a a un a un a un maestro digamos por decirlo de alguna manera que había venido creo que había estado al raíz y había traído una serie de técnicas y daba unos cursos que iban del sufismo al catolicismo esotérico a al yoga etc entonces estuve haciendo los cursos tratando de encontrar un poco un equilibrio porque cuando llegué a España después de Italia esto era todo un caos yo no tenía no conocía a nadie mis mis amigos habían desaparecido no tenía la redención de ningún amigo y entonces el último año de carrera yo Fernando Villán pasó también para vivir Fernando Villán con ¿quién? ¿está los cursos? las conciencias la conferencia de los colifóricas hace 9 de año y hablamos de pantalillos pero eso fue en el 66 en el 66 eso fue en la etapa anterior pues yo tengo mi memoria lo he enviado mucho la respuesta estabas en Barcelona estabas en Barcelona ¿eh? has saltado todo esto Madrid estabas en Barcelona en el encuentro con el maestro de lluvia sí, sí bueno pues me dijo que si quería ir a una comunidad y lo dije que sí a una comuna que iba a vender su casa iba a abrir una comuna por ahí no se sabía y al final vendió la casa y nos fuimos a hacer la comuna había 4 personas me parecieron 5 y y esta chica se compró una una finca una casa una casa ronal sin nube eléctrica en el cerca de la Nova y la y ahí estuve dos años después vi que aquello no funcionaba nada aparecieron aparecieron éramos 3 o 4 que aparecieron por lo menos 19 personas una cosa de una casa que no daba para tanto había menos mal que había un semisótano donde habían tenido animales y tal no pusimos en madera y dormimos así la mayor parte de las personas pero luego había dos habitaciones y bueno no sé por dónde iba porque mi mente ya tiró mi herrática abandonos la comuna así luego ya salí de ahí y me fui a Extremadura y entonces cuando una hermana que vivió aquí en Cáceres pues me dijo por qué no viene aquí que hay posibilidad de entrar en la patita y eso me vine para acá conocí a la profesora de de italiano que era Giorgi y me me enteré durante cinco años a lo que sea como asistente seiscientos asistentes o algo así y de ahí ya cuando a los cinco años ya decidí retirarme cumplí 52 me copia eso de pre jubilación los 52 años y me retiré a Tarta de Granadilla donde pasé diez años y de ahí me fui a a a actualmente llevo ya diez o once o once entonces mi por decirlo así mi participación en el grupo de poesía visual fue precisamente al final de la de mi estudios conocí a Fernando Millán a Julio Capel que fue mandada en una propia entidad y yo estaba en crisis en la poesía no se había ido diluyendo llegó un momento en el que no sabía no tenía interés ya me faltaba algo que se había perdido y al conocer a Fernando Millán y a Julio Capal pues me uní al grupo a la muerte del programa del programa del grupo de NEO y estuve lo único que ocurre es que pasé rápidamente después de la universidad no quise hacer la medicia universitaria por no perder primero por no perder los veranos elante verano crea lo que hicieron y etc y luego también porque pues no quería entrar en el sistema digamos no quería salir de la de fuera yo nunca he sido líder de nada no eso de salir de la de fuera pues me decidió llevarlo bastante y decidí pues que iba a hacer un informático que había terminado de la carrera y ya cuando terminé pues ya me parté en febrero del 7 años cuando entré en el año no sé como lo hice en el año bueno hice aquí en Cáceres las el 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 campamento el 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 y luego ya estuve en Madrid y en Alemania no estamos en el importante y después seguí también en contacto con la mundial pues en el tiempo estuve en Irlanda y en Italia y ahí durante todo ese tiempo estuve haciendo poesía visual poesía normal como no otro unos cuantos poemas científica normalmente lo dediqué a todo ese tiempo a la poesía experimental y sin embargo pues ya en Italia y en Italia hasta el cuarto año que tal estuve seis años hasta el cuarto año y al cuarto año ya dejé dejé de hacer cosía experimental y me encontraba de cosía con aquella allí al principio conecté con Adriano y él fue el que me publicó el libro de correcta el tema se acabó antes de la tarde de Tudín donde vivían con Julián Nicolás que no era pues que se también era también escribía cosía visual que se había terminado a Goroña creo que es a una finca en medio del campo entre arboles morín de balsana y estuve allí le enseñé un poco algunas cosas le gustó el libro de corriente alterna y decidió publicarlo porque se había llevado allí una máquina no sé si era aquí o aquí tal vez y decidió publicarme el libro de corriente alterna pero yo quitando la parte de color tenía una banda de color una verde otra amarilla otra roja y eso lo he imaginado porque no podía hacer allí y luego también me cambió me cambió las páginas por lo menos fue el libro que salió yo he sido una persona que he leído he estado en los grupos bueno no la respuesta fue Fernando y estuviste en el grupo de Fernando más porque Fernando era el que te invitaba permanentemente te invitaba que se iba Fernando el maquinador de las actividades porque captaba a la gente para hacer cosas y por eso estabas o porque en ese momento no no yo fui el último año de carrera de la tecnología de las actividades es lo que lo recorre en el seminario sí cuéntame un poco el puente el mando sí mire no va a tirar esta pregunta sí en ese tema el que se empezó en el seminario que dice Ignacio Bodeleano que decidió así hacerse representante de los estudiantes de la facultad y entonces como había un dinero para tirar culturales pues directamente lo hizo lo que así que le llamó a la similares sobre información lírica de los guantes como le dijimos nada pero estaba con broma sobre llamarles lírica una oficina que no está de moda pero está bien una conferencia se dio dos conferencias la palabra dio dos y yo le dije nada aunque cuando hubo que cambiar los fechas y ya y es curioso que también en esa época había continuamente estamos hablando en el año 66 había continuamente en el año 66 66 de mi memoria pues en el mismo año bueno en mi memoria ya digo que está perdiendo yo creía que bueno a lo mejor a lo mejor en el 67 a lo mejor no te podría precisar pero si si 67 te lo digo porque Campari y el año se pelearon en el 66 por eso no pega pero bueno lo de las cifras lo de las cifras no entonces lo que pasa que tú decías que influir a José Antonio es una persona absolutamente imposible para influirle de él es un hombre yo conozco un poco que hay como personalidad lo que sí sucede que como es una persona muy amable muy cariñosa normalmente se calla cuando dice su tontería porque si es algo que no le gusta él se calla no te dice que no te dice y tal y te da por bueno lo que tú digas y tal pero él ha seguido siempre su propia línea y lo que yo decía antes él ha hecho que en algún momento lo que quería hacer y luego lo que podía porque efectivamente los medios son los que son y entonces pero también es cierto que efectivamente él lo ha hecho es decir cuando él desaparece en el año 75 o 74 me cambió de contacto con él a mí yo lo sufrí personalmente como una pérdida de personal entonces lo que nos pudiera convencer es que José Antonio era un hombre que tenía un horizonte un futuro de los más prometedor era un hombre que sabía idiomas era un hombre con una gran cultura con una gran capacidad que escribía bien que hablaba bien que tenía esa capacidad gráfica conjunta y de esa razón tenía muy poca gente que no era ni pintor ni músico ni poeta era todo a la vez y por lo tanto era otra cosa pero es cierto que él decidió vivir su vida al margen de líos de problemas y ahí lo que dice que en Italia que reconocía a Espartona yo me tiré todos los años que estuvo en Italia la vez que le escribía diciendo ve a ver a Furano a Milano ve a ver a Vengano a Florencia habla con Fulanito escríbele a Zutanito porque teníamos Italia era el sitio donde había más puesta visual de los mundos y ahora serán gente porque Italia era muy accesible lo que tenías presentarte le tratabas bien le dabas de comer y le tenías en su casa que quería dar una cuenta pero cuando empezó a tomar contacto Antonio empezó a sufrir las consecuencias de hacer cosas eso yo comentaba antes que en final entonces algo la gente reacciona y tal concretamente esta persona que sentaba antes esta bala cuando se enteró el libro que José Antonio había hablado con Hugo Cárrega para hacer una antología de filosofía visual española en Italia un montón que fue estudiado y consiguió que los hicieran o sea no lo consiguió con la titularia de verdad pero el libro que quería hacer antes lo anuló escribiendo uno a otro amenazando presionando etc claro José Antonio antes se ha crecido y fue mi momento de mentiros se ha recorriendo pero directamente desapareció y nos ha crecido y que directamente bueno pues claro pues claro pues vamos a vivir por aquí por los tiempos claro es que es muy duro de reconferir que tú no ganas nada que al revés que gastas dinero no tienes cohesión y tal cada vez que hace algo la gente lo utiliza desde aquí o te intenta hacer todo tipo de problemas y dices pero bueno si yo usted no le he hecho nada ¿dónde está el problema? y eso es la tradición de José Antonio por otro lado claro el hecho de que no haya que publicar etc etc está en consonancia de tener hombre quiero decir García Lazo Quebego todos los poetas españoles nunca publicaron en un millonado a Padre Alcruz pues un poeta no tiene que publicar para siempre ¿no? un poeta tiene que escribir y eso José Antonio yo creo que no tiene que publicar para aquí he visto y siempre ha sido tímido no ha ido nunca intentando re-publicar la java no al revés la verdad que no he publicado y siempre no y luego lo que no han conseguido he visto pues lo que se hacía aquí en Atena ¿Han mantenido contacto? Sí, sí, sí. No, yo lo que puedo decir de esto, de lo que hables hablado antes y tal, cuando me dijeron que iba a estar en esta mesa, pero yo, si está con lo que ya pagas esto, no, por lo que voy a ir de fuera. Bueno, y luego puedo decir que Extremadura, desde el punto de vista de la presencia de la política, es una excepción mundial. En ningún sitio se ha hecho un trabajo tan mantenido y tan eficaz en los institutos, en los colegios, en los sitios públicos, etc., en la universidad, etc., como aquí. Es decir, ni en Cataluña, ni en el País Baco, ni en Madrid, ni en Alemania, en la universidad, en el museo. Y eso tiene que ver, naturalmente, con la presencia de Antonio Gómez, que como decías tú antes, efectivamente, dice, ¿se hizo una colección? No, no. La colección la hizo Antonio Gómez, que convenció a los políticos y tal, que es un hombre que tiene una cosa curiosa en el mundo de la locura, que se da, pero tampoco es que aún no sea... No solo es una poeta, no solo es una artista, no solo tiene su obra, su suyo y tal, sino que, además, es un magnífico organizador. Es decir, eso también yo creo que a veces no lo hago que quedan los críticos, los historiadores, que dicen, no, es que vosotros lo diráis a que eso lo tomemos, eso no se hace y tal. Bueno, es que si no lo creemos nosotros, no hay, o sea, no lo cambiamos. Y, además, es decir, nosotros lo conocemos mejor. ¿Por qué no vas a creer? A mí siempre me ha llamado mucho la atención los grandes pintores de actazos españoles que llegaban a la revista y me decían, por favor, hable usted de su obra. Y decía, mi obra va a hablar por sí mismo. Yo no tengo nada que decir. Y esto lo juro, pues no eres capaz de hablar, que es lo más humano que hay, pues bueno, haya tuvo ningún problema. Es por lo contrario. Antonio Gómez, en ese sentido, ha cubierto todo. Es decir, aquí ya se ha hablado. Un hombre en el nacimiento que hacía esto, que hacía todo esto. Bueno, eso ya ha quedado sobrepasado. Personas como Antonio Gómez han conseguido arrastrar a la administración, a la universidad, etc. y tal, a producir esa situación. Como en la cantidad de libros de por sí experimental o temas asociados que se han publicado en Extremadura, no tiene comparación con lo que se ha publicado en Madrid, en Marsella, o sea, ni es lejos. Ni es lejos. Cuando eso lo ha dicho Antonio, ha dicho, oye, yo no podía hacer de disimuladamente extremeño y tal, porque no se lo enseñé, y tal, etc. Claro, porque es un hecho. Si eres extremeño o vives aquí, incluso un hombre como Antonio Gómez, que por el incapaz, es muy claro, ¿verdad? Es una cosa excepcional. O sea, no tiene parmole, pues solamente vosotros, como estáis dentro, porque no tenéis esa condición. No solo eso, porque fijaos, que además, porque si no te llamas a la tele, si hicieron el lucho forte. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!